Manual de instrucciones de la máquina Hanome J311 Las siguientes son las partes que componen la máquina Hanome J311. Botón de retroceso, selector de puntada, longitud de puntada, freno del devanador. Eje del devanador, porta carrete, guía hilo devanador, guía hilo superior, tira hilos. Manija de transporte, volante, interruptor, enchufe, brazo libre, palanca de elevación del prensatela. Regulador de tensión, tapa lateral, cubre bombillo, planchuela, mesa de extensión. Soporte del pie prensatelas, tornillo sujetador de la aguja, aguja, pie prensatelas. Retiramos la mesa de extensión para convertir la máquina a tubular. Metemos la bota al pantalón, cosemos, rematamos para asegurar la costura. La máquina de coser Hanome J311 viene con los siguientes accesorios. Manual de instrucciones, tres carreteles, placa para surcir, abre ojales, paño de agujas, destornillador pequeño. También tiene unos pies incluidos, pie de dobladillo invisible, pie para colocar botón, pie para cremallera, pie de ojales en cuatro pasos, pie para imitación filete. En la mesa de extensión podemos guardar los accesorios de la máquina. Asegúrese que la máquina está apagada, lleva el enchufe hembra a la clavija de la máquina, lleva el enchufe macho a la toma corriente y enciende la máquina. En el manual encontramos ciertas precauciones que debemos tener en cuenta. Esta máquina cuenta con doble altura de prensatelas para trabajar telas gruesas. Cambio del pie prensatelas. Elevamos la palanca del pie prensatelas, oprimimos la palanca de liberación del pie prensatelas, sacamos el pie, colocamos el pie debajo de la ranura que case con el pasador del pie. Cambio del pie prensatelas. Cambio del pie prensatelas. Cambio del pie prensatelas. Cambio del pie prensatelas. Aflojamos el tornillo, sacamos la aguja, vamos a colocar nuevamente la aguja, la parte plana de la aguja hacia atrás, la parte redonda hacia adelante. La introducimos hasta el tope, apretamos nuevamente el tornillo. Coloque la parte plana de la aguja sobre una superficie plana y asegúrese que le quede uniforme. En el manual usted puede encontrar la relación entre telas, hilos y agujas, según sea la necesidad para el proyecto que usted esté realizando. Sacamos la mesa de extensión, abrimos la tapa, halamos la caja bobina del seguro. Introducimos la caja bobina con la palanca saliente que casa en el tapacarril. Cerramos la tapa, colocamos la mesa de extensión. Traemos el hilo hacia la guía del devanador, lo introducimos en la mitad. Llevamos el hilo al orificio del carretel o la bobina, lo llevamos al eje del devanador, sacamos el volante, accionamos el pedal y esperamos que se llene el carretel completo. Colocamos el carretel o bobina dentro de la caja bobina, deslizamos el hilo por debajo del muelle tensor, halamos la hebra de hilo, asegurándonos que el carretel gira con las manecillas del reloj. Enhebrado de la máquina, subimos los portacarretes, pasamos el hilo por el primer guía hilo que encontramos, el segundo guía hilo va en forma de U, subimos la palanca tirahilo, pasamos el hilo por la parte derecha, bajamos, encontramos otro guía hilo. Pasamos el hilo por el ojo de la aguja, halamos el hilo hacia la parte de atrás, subimos el pie prensatela, por la ranura del pie prensatela halamos el hilo hacia atrás. Sostenemos el hilo de la aguja, damos vueltas al volante, halamos el hilo de abajo, subimos el pie prensatela, lo colocamos por la ranura del pie. Entre mayor número, mayor tensión, entre menor número, menor tensión. Aconsejamos ir al manual según sea su necesidad. Selector de puntada, selector de largo de puntada. Precaución, no gire el selector de patrones mientras la aguja está en la tela, porque podría doblar o romper la aguja. Mientras mantenga el botón de retroceso oprimido, la máquina coserá hacia atrás. Para colocar la placa surcido, se coloca en los tres huecos de la planchuela y se encaja a presión. Bueno, vamos a hacer puntada recta, es la puntada largo, según nuestro manual, largo dos. Iniciamos, iniciamos, clavamos la aguja, iniciamos, rematando, le quedemos más largo, paramos la máquina, lo podemos colocar en tres. Terminamos, terminamos y rematamos, subimos la aguja, alzamos el prensatelas, sacamos, cortamos la cuchilla. La guía de la placa de la aguja, le ayuda a medir el ancho de la costura. Para la puntada zig zag, colocamos la c en dos de largo, tensión tres y cosemos. Los accesorios incluidos encontramos el pie G, que es para imitación filete. Colocamos el selector de puntada en G y el selector de largo de puntada en SS. Colocamos la tela debajo del prensatela. Empezamos a coser sin pasarnos del tope. Puntada recta, elástica, colocamos el selector de puntada en la letra A, el selector de largo de puntada en SS. Esta puntada se realiza con el pie universal. Puntada elástica zig zag. Colocamos el selector de puntada en C, el largo de puntada en SS, tensión en 4 y cosemos. Pegar botón. Colocamos la placa de surcido, el pie prensatelas de botón, el selector de puntada en C, largo de puntada en 2. Y colocamos el botón debajo del pie. Bajamos el prensatelas. Con la mano en el volante nos aseguramos que la aguja entre en cada orificio del botón. Cosemos. Sacamos. Pie para hacer ojal. Colocamos el pie. En el selector de puntada colocamos paso número 1. En el selector de largo de puntada colocamos ojal. Colocamos debajo la tela del pie y nos aseguramos que la línea roja de adentro esté con la línea roja de afuera. Cosemos. Llegamos hasta el tope. Paramos la máquina. Subimos la aguja. Hacemos el segundo paso de ojal. Colocamos el tercer paso del ojal. La máquina se devuelve. Subimos la aguja. Hacemos el cuarto paso del ojal. Y terminamos. Pie para colocar cremallera. Colocamos el pie. En el selector de puntada colocamos la letra A y en el largo de puntada 3. Derecho de la cremallera con derecho de la tela. Colocamos orillo de la tela con orillo de la cremallera. Y empezamos a coser. Subimos la aguja. Lanzamos el pie de pensatela. Y pasamos el slider de la cremallera. Bajamos el pensatela. Y continuamos cosiendo. Le damos la vuelta. Orillo de la cremallera con orillo de la tela. Cosemos. Nuevamente subimos la aguja. El pie de prensatelas. Y pasamos nuevamente el slider. Continuamos cosiendo. Hasta terminar. Con el mismo pie le podemos hacer un pespunte. Subimos la aguja. Pasamos el slider. Y terminamos cosiendo. Para hacer la jota. El pantalón o la falda. Sobremontamos una tela encima de la otra. Cosemos. Nos venimos recto. Cosiendo recto. Cuando llegamos al pasador metálico que tiene la cremallera. Lavamos la aguja. Damos la vuelta. Y hacemos la jota. Y rematamos. Pie de dobladillo invisible. Colocamos el selector de puntada en la letra E. En el selector de largo de puntada. En el número 2. Tensión del hilo en 3. En la tela hacemos un doblez. Lo doblamos otra vez. Y lo hacemos según la grafica del manual. Cosemos. Que la tela nos quede pegada a la guía blanca. Y lo tenemos. 9. Costura decorativa. Colocamos el selector de puntada en letra G La tensión del hilo en 6 Y el selector de puntada en 2 Doblamos la tela por la mitad Empezamos a coser y nos aseguramos que la aguja caiga en el orillo de la tela Para que pueda ser la onda Aconsejamos que sea en telas delgadas Cuando terminamos Abrimos la tela y planchamos Colocamos el selector de puntada en A El largo de puntada en 4 Hacemos varias costuras rectas Con separación de 1 centímetro varias veces Cuando terminemos de hacer las costuras rectas Alamos los hilos de abajo De extremo a extremo Y hacemos un pequeño recogido Luego colocamos el selector de puntada en D Y el largo de puntada en SS Empezamos a coser sobre las costuras rectas que hicimos Y el recogido Aplicaciones El selector de puntada debe estar en C En las rayas más pequeñas En el selector de largo de puntada en ojal Esto nos permite colocar un aplique encima de una tela con un zig zag pequeño El selector de puntada en Ojalá Gracias por ver el video. Patrones de puntadas elásticas. Colocamos el selector de largo de puntada NSS, que nos permite hacer todas las puntadas elásticas de la A a la G. Limpieza el gancho. Retiramos la mesa de extensión. Abrimos la tapa. Sacamos la caja bobina. Alzamos el prensatela. Abrimos los sujetadores del tapacarril. Alamos el tapacarril y lo sacamos. Sacamos el gancho. Con una brocha o un pincel, limpiamos la mota del gancho. Lubricamos con aceite, aplicamos unas gotas. Colocamos nuevamente el gancho en su posición correcta. Colocamos el tapacarril. Tiene un pin que debe casar en esa ranura. Ajustamos. Nuevamente colocamos los sujetadores. Colocamos el carretel o bobina en la caja bobina. Deslizamos el hilo por el muelle. Alamos el hilo. Introducimos la palanca saliente en la ranura. Tapamos nuevamente. Y colocamos la mesa de extensión. Quitamos la aguja. Usamos el pie prensatela. Quitamos el pie. Con un destornillador pequeño, aflojamos los tornillos. Y los quitamos. Sacamos la planchuela o placa de agujas. Con la brocha o el pincel, limpiamos los dientes de la máquina. Nuevamente colocamos la planchuela o placa de agujas. Colocamos nuevamente los tornillos. Ajustamos. En la página 24 del manual encontramos los posibles problemas y las soluciones a esos problemas. Colocamos. 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 Gracias.